Yo soy Marco Turra, vengo de Italia y soy optimista, por realidad, por lo que he visto, porque mi vida me la he pasado súper bien con poco dinero, pero porque he logrado hacer muchas cosas con amistades, así cuando uno hace las cosas con pasión, sin fines de ganar algo, los buenos regresen. Así que empecé ayudando a mis amigos, después trabajé en el reservador turístico ayudando a los turistas, me pasé a la Universidad de Siena ayudando a los estudiantes extranjeros, de ahí pasamos a ayudar a los turistas en Siena y después me dije, pero tengo que ayudar a los americanos. Cuando ya desde el 2004 vengo enseguida en Chiapas y conocí los artistas maya y decidí ayudar a ellos y fue increíble como ayudando a ellos y sobre todo a Antún Coctó, que hace algunos días logramos sacar el dossier, casi 10 años después. Y entonces creo que en este mundo del arte y el mundo maya me he acercado también a monedas alternativas, porque más que moneda alternativa yo quise hacer mi moneda, porque había visto que yo iba a trabajar para ganar dinero. Entonces una manera más fácil para ganar dinero, o sea el dinero al final lo gasto. Y entonces ya me entra y me sale. Entonces no lo como, no lo tomo, no lo quemo para calentarme. Entonces, y si fuera otras cosas que entrara y saliera. Entonces desde 2006 estoy en este rollo. En 2011 vino aquí en México Ame, uno de los creadores del cheque, la otra moneda en Italia, y él empezó a dar dos conferencias con la resistencia civil, luz y fuerza del pueblo. Yo seguía grabándolo. Después de cuatro meses él regresó. Y yo, ahora me toca a mí seguir. Y son, mira dónde he llegado hasta ahora. Y sí es increíble como este argumento, uno piensa de saberlo todo y no sabe nada. Nada. Porque si yo pensaba de saberlo todo hace dos años, no sabía nada porque me he enterado de cosas increíbles, las cosas fundamentales que me he enterado. Todo está conectado al dinero. Cualquier problema ambiental, familiar, emocional, saludar, está conectado en este. Entonces, y entonces vamos a fondo en qué es el dinero. Y uno descubre que es un pedazo de papel. Ya no tiene respaldo en oro. Hace cuarenta y un año, dos. Y entonces, ¿quién lo respalda? Entonces, respaldarlo es el Estado y los bancos. Pero, pero mira, el Estado somos nosotros. Y los bancos son algunos tiendas particulares. Entonces, no podemos hacer otras cosas, sea que sean los bancos. Porque una asociación, si lo pensan, una asociación, si tiene solo un patrocinador que le da dinero, el presidente, todo el colegio, el board, no puede decidir nada. Porque decide solo si el patrocinador da dinero si tú haces esto. Entonces, los Estados son asociaciones que reciben dinero solo de los bancos. Y te lo doy, se hacen estas cosas. Si no, no hay. Dinero para militares hay, para la seguridad. Dinero por la cultura, cada menos. Y entonces, ¿es posible hacer otro dinero? Y la cosa es sí. Pero de una facilidad increíble. Porque conocí en Siena, en el 2006, a Paul Glover, fundador de Itaca Aguas. Y le pregunté, quiero hacer mi dinero, ¿qué necesito? Transparencia y honestidad. Estas dos cosas. Y ahora que tenemos internet, uno puede poner a su cuenta un crack, se pone todo. Es algo solo que es difícil quebrar este dogma. Es un dogma porque no se demuestra. Es algo religioso y cultural que tenemos adentro. Y entonces, mañana, me voy a Nueva York. Primera vez en Estados Unidos, con este plan, I have a plan, in people I trust, desde la economía hacia la amistad. Y voy a hacer dinero, voy a intentar, porque es un rey, que estos grabados de Antut se equiparen a dinero. Medio de intercambio. Tú lo recibes para darme comida, hospedaje, servicios que yo voy a necesitar en estos 10 días en Nueva York. Y tú lo puedes guardar o lo puedes usar para pedir lo que te sirve. Entonces, la lucha, digamos, que no es lucha, pero es sustituir el pedazo de papel de la Federal Reserve, que es el American Dollar, con usura comercial, materialista, capitalista, pedazo industrial, con un pedazo artístico, sin intereses, cultural, con chulel, que es espiritualidad, con los grabados de Antun Cocteau. A ver si logro. Pero sí, no depende de mí, depende de ustedes. Porque si la otra moneda puede funcionar, depende de las personas que la quieren recibir o no. Son así, sin tenerle que bajar en la calle, demostraciones, chon, decidir de hacer, pero lo importante es saber hacer algo que la gente necesita. Por eso muchas veces vamos a la universidad y aprendemos, para nada, para ayudar al pueblo, aprendemos solos a trabajar en contra del pueblo, a vender arena en el deserto. Este fue, organizan estos seminarios. Entonces, busquen lo que está adentro, qué saben hacer, qué les gusta hacer, y decidan aceptar otra moneda. Yo la acepto. También le puedo dar consejos para llegar en Italia. Porque yo en Europa viajo de casa a casa sin pagar renta, nunca he pagado. Tenía una casa donde venían miles de amigos. Así nació la moneda. Pero perdí la casa. Me sacaron por demasiada fiesta. Bueno. Es un gusto estar aquí. Es un espacio maravilloso. Mira, yo estoy aquí y mis amigos están en Europa. Donde, si a la hora es pesimismo estar en México, imagínense en Europa cómo es la situación. Triste. Suicidio diario, inconstitutivo. Y la salida es del 2016, dicen. Adiós. Chulé. Gracias, Marco. Si les parece, terminamos la presentación del círculo. Y posteriormente, para que el doctor Zurita nos haga favor de hacer su intervención, si gustas compartir tu nombre, tu inquietud. Bueno, pues yo me llamo Elías Escaro.